Hola a todos, mi nombre es Malafama y bienvenidos a un nuevo video donde les quería hablar, van a tener de fondo, mucha gente le gusta el Gears of War 3 Así que bueno, ya voy a empezar a subir más Gears of War 3, ya que en si el Judgement me está aburriendo un poco, tengo que decirlo Aunque no voy a dejar de jugarlo obviamente, pero me pondría a jugar más el 3, ya que siempre que me meto hay como 300 personas en el 3 En duelo por equipos, en partida rápida, y te pones en el Judgement y hay solamente, yo que sé, 15 personas Es una pasada la diferencia, y bueno, es eso y además que el juego es muy bueno, como dije ya en el comentario anterior Pero hoy en este video les quería hablar, mucha gente me estuvo poniendo en los comentarios si ya se arregló mi tema, mi problema, el problema que tenía con Machinima Si voy a seguir subiendo en el otro canal, que voy a hacer con este canal, si voy a seguir subiendo Gears, si no, si la 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 Y bueno, muchas preguntas parecidas con el estilo, tengo que decirles que el problema que tuve con Machinima y que aún tengo en este canal Y digo aún tengo, porque en el canal de MalaFama20 es donde surgió el problema Y bueno, aún me queda contrato, me quedan unos dos meses y medio, si no me equivoco de contrato Que es lo que voy a tener que seguir con Machinima esos dos meses y medio Y bueno, una vez que pase eso, ya se acabará y podré firmar con otra compañía Y bueno, quería decirles gracias por el apoyo a toda la gente, ya que me estuvieron mirando mensajes, si se me había arreglado Y todos los mensajes buenos, positivos La verdad que eso es algo que ayuda muchísimo y sube la moral a cualquier persona, tengo que decirlo Así que bueno, quería agradecerles todo eso y hablarles para toda la gente que no sabe si voy a subir a este canal o al otro Cómo voy a utilizar el otro canal Esto creo que yo ya lo expliqué cuando dije que iba a hacer el canal nuevo Hice un video explicando que me había hecho un canal nuevo y bueno, expliqué un poquito Pero por si queda alguna duda, quería decirles que en el canal de Malafama20 solamente van a ver Gears of War A lo mejor con alguna excepción de que suba algún comentario con alguien O a lo mejor también estuve pensando, ustedes saben que yo me gusta correr en las carreras de los coches que corro yo Que son los coches RC, se podrían llamar los mini coches Y bueno, que eso a mucha gente también le gustó Y bueno, estoy planeando hacer, grabar un video y ir explicándoles más sobre ese tema Pero bueno, si llego a subir un video así, explicarles que lo subiría en el canal de Malafama20 Y esa sería una de las excepciones que dije que si no es Gears of War 3 Y en el canal de Maxafama, el de Malafama con X en vez de L Iré subiendo todos los juegos variados o otras cosas que haga yo Por ejemplo, como empecé a subir últimamente Que saben que subí el Draw My Thing, ese que es de dibujar Y bueno, son bastantes tonterías Pero bueno, a ustedes les gusta y yo me lo paso bien haciendo los videos También subiré la serie de Ranafama, las aventuras de Ranafama en el Cube World Pero tuve un pequeño problemita ya que el XSplit Que es con el programa que grabo yo los videos de ese estilo Me estuvo dando problemas Y bueno, yo ya quería tener ya unos cuantos episodios metidos ya en el canal Pero bueno, va a tardar un poquito más de lo esperado Quería agradecerles a todos, como les había dicho anteriormente Muchas gracias Aunque bueno, me quedan unos dos meses con Machinimo más o menos Dos meses y medio Gracias a todos por el apoyo y nos vemos en otro video Hasta luego ¡Gracias!